Para esta receta de los panecitos de plátano necesitamos 4 plátanos medianos, una taza de puré de manzana, una taza de avena molida, una taza de nueces picadas y miel, puede ser miel de abeja o miel de agave, aunque es opcional. Colocamos los plátanos en un recipiente y con la ayuda de un tenedor procedemos a machacarlos muy bien hasta obtener una pasta o puré. Les recomiendo utilizar plátanos maduros para preparar el puré de plátano. A continuación agregamos media taza de la harina de avena molida al puré de plátano mezclando muy bien. Le ponemos también una pizca de sal de mar. Mezclamos muy bien el puré de manzana. Hay que buscar que los ingredientes se integren completamente. Algo más que agregaremos a esta receta para los panecitos de plátano serán 3 cucharadas de vinagre blanco. Esto hará que el pan salga un poco más esponjoso. Vaciamos a la mezcla la taza de nueces picadas y por último agregamos el resto de la harina de avena molida que faltaba a la mezcla. Hay personas que me dicen que es mejor terminar de agregar la harina de avena a la mezcla y por último las nueces, pero creo que aquí el orden no altera el producto, así que hazlo como a ti más te guste. Para untar al molde donde vamos a poner los panecitos podemos escoger mantequilla o aceite, en este caso yo utilicé mantequilla. Con la ayuda de una cuchara tomaremos parte de la mezcla y con nuestras manos bien lavadas empezaremos a formar unas bolitas que colocaremos en la charola donde vamos a llevar los panecitos al horno. La mezcla restante la puedes colocar en un molde pequeño. Precalentaremos el horno a 350 grados Fahrenheit y hornearemos los panecitos por 40 minutos. Deja enfriar los panecitos 15 o 20 minutos antes de disfrutarlos y espera una hora al menos antes de guardarlos en algún recipiente. Los panecitos de plátano con esta receta son excelentes a la hora del desayuno o entre comidas. A los niños les van a encantar. Espero que se atrevan a tratar la receta y que de verdad vean que son riquísimos. Atrévanse a probarlos. Como no contienen huevo ni aceite son bajos en colesterol así que tienen muchas menos calorías que la receta original del pan de plátano. Espero que lo disfruten y que les guste muchísimo. Yo aquí aprovecho y corto unas rebanadas del pan de plátano que acabo de cocinar para colocarlas en un molde y llevármelas mañana a disfrutar durante el día de trabajo.